Fue en aquel día 25 de julio por cierto el mes Santiago Soto García respiro por primera vez Y de aquel día inolvidable aquí traigo a su bercer Fueron 77 años los que Dios le regaló Como si fueran 200 pues el mundo conoció Y ahí andan dos, tres señores que recuerdan al viejo Fue un gran chofer en la sierra del vino trabajador Sentido como el venado así lo recuerdo yo Liviano como una cejna A muchos las prevaldió Fueron muchas las hazañas que a Don Chaco acompañaba Desde un balazo cruzado que la muerte acariciaba Tal vez por eso al citado la gente lo respetaba Hay tiempo que vales oro, te quisiera regresar Pa' las pláticas del viejo, otra vez yo disfrutar Aunque sé que no perdonas y algún día me han de llevar Doña Lola gran señora que a Santiago acompañó La bendición de cuatro hijos que Diosito les mandó Así creció la familia del afamado Señor Pescadores de encenada Pescadores de encenada Pescadores de encenada Recuerdo que le gustaban No más faltaba el pretexto La superona tronaba Así termina el corrido Del que tanto yo admiraba Música 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 Música